Nuestras áreas silvestres nacionales ofrecen una variedad de valores ecológicos, sociales y económicos. El manejo de incendios forestales es una actividad que ocurre para proteger estos valores. En la mayoría de las áreas silvestres, el fuego es una parte integral del ecosistema y se puede permitir quemar para cumplir con los objetivos de los recursos. En otras situaciones, la supresión agresiva y rápida de un incendio forestal es necesaria para proteger estos valores. La política del manejo del fuego de estas áreas apoyan programas y actividades que son económicamente viables basados en los valores a proteger, costo y los objetivos del manejo del terreno de recursos. Más específicamente, cuando las actividades involucran la supresión de incendio, esta acción debe ser basada en la seguridad del combatiente y del público, beneficios a los recursos, costo mínimo y debe corresponder con los objetivos de los recursos. En el pasado, la política de protección contra incendios enfatizaba principalmente la necesidad de extinguir todo incendio forestal. La política de hoy en día ofrece un rango lleno de opciones de manejo y tácticas de supresión. La política desafía a los manejadores de terrenos federales y al combatiente al definir que la protección también incluye buenas prácticas de administración de los terrenos. Todos los terrenos federales deben contar con un plan mejorado de manejo del fuego. Dentro de este plan, una opción de manejo del fuego que mejor cumpla con las necesidades del terreno y recurso es seleccionada. Como se implementa esa opción depende en las condiciones ambientales que existen al iniciar un incendio. Esto quiere decir que el combatiente comparta una responsabilidad mayor en seleccionar una buena práctica de administración en su fase de implementación. La política de incendios actual enfatiza a todos administradores de agencias especialistas de recursos y combatientes con una responsabilidad conjunta como administradores del terreno. La supresión de un incendio forestal al mismo tiempo que se mantiene como la más alta prioridad, el cuidado del terreno es referido como MIST, o táctica de supresión de impacto mínimo. Para algunos, este concepto ha sido interpretado como realizar actividades de supresión utilizando tácticas que no son necesarias para contener el incendio de buena manera segura. Al contrario, este concepto es intencionado para cumplir el trabajo de supresión cuando el mínimo daño a los recursos o impacto adverso de largo tiempo al terreno. Las tácticas deben depender de las condiciones existentes del incendio, comportamiento del fuego esperado y un buen juicio por parte del combatiente. En algunas situaciones, monitoreando o esperando un cambio en el comportamiento del fuego es la táctica más segura y apropiada. El concepto de MIST no es intencionado para comprometer la seguridad. La seguridad del combatiente es la prioridad número uno que guía la política de incendios forestales, pero esto no incluye el hecho que puede existir peligros por lo cual el combatiente debe permanecer en alerta y practicar las medidas para mantener la seguridad. Todo combatiente debe ser particularmente precavido con árboles vivos o muertos en pie quemados o parcialmente quemados, que son permitidos que terminen de quemarse solos, con combustibles sin quemar entre ellos y las orillas del incendio y con otros peligros identificados a lo largo del incendio. Los riesgos de seguridad deben ser evaluados continuamente. Igual de importante para la seguridad de los combatientes es la práctica de medidas para mitigar el riesgo. Señalización, bengalas o un observador puede mitigar este peligro, tales como árboles quemados, árboles secos y combustibles sin quemar entre usted y la orilla del incendio. Todo combatiente siempre debe recordar las medidas para mitigar o eliminar peligros y riesgos establecidos. Vigilantes, comunicaciones, ruta de escape y zonas de seguridad. El combatiente debe constantemente evaluar los alrededores y las condiciones cambiantes. Una vez que sepa el tiempo atmosférico presente y futuro, ¿cuál es el efecto del comportamiento del fuego presente y futuro? El concepto básico de la mira hacia arriba, mira hacia abajo y mira a su alrededor debe ser una rutina para el combatiente. Al aplicar las tácticas de supresión de mínimo impacto, refuerza la evaluación constante y la aplicación de las situaciones que gritan cuidado y las normas de combate. Es el arte de detener la propagación del incendio. No quiere decir que algo tiene que ser construido. Existe una variedad de tácticas para detener la propagación sin causar impacto de largo plazo al terreno o dañar los recursos. En algunas situaciones, permitir que el fuego se propague hacia combustible que es más fácil de contener. Causar menos daños a los recursos y menos peligros para los combatientes es lograr satisfacer la política del manejo del fuego. Dependiendo del terreno y los objetivos de los recursos, permitir que se quemen algunos acres más no es igual que causar más daño. En combustible superficial, considere utilizar barreras naturales, tal como arroyos, áreas pedrajosas o despejadas, o porciones de quemas de ensanche en orillas del incendio, donde después se apoyarán con tácticas de rastreo y patrullaje, que puede servir como la línea de fuego. En combustibles continuos, una quema de ensanche y el uso de costales de yute humedecidos o abatafuegos pueden ser necesarios. El resultado de esta táctica tiene menos impacto ambiental y requiere menos esfuerzos en la supresión que la construcción de cualquier tipo de la línea de fuego construida. Cuando aumenta la cantidad o la profundidad del combustible superficial, se utiliza la línea húmeda de agua o aditivos de espuma como retardantes. Esta táctica ha resultado ser muy efectiva. Otras veces la combinación de tierra y agua es necesaria para detener las llamas. El rastreo a lo largo de la orilla es una táctica que asegura que la línea de fuego sea efectiva con menos impacto. Cuando es necesario utilizar herramientas manuales para construir línea de fuego, su profundidad y anchura debe ser en proporción del comportamiento del fuego presente. Minimize el corte de material de madera en el suelo. Mejor ubique y construya la línea de fuego donde el material sea consumido por el incendio o excluido. Situaciones de combustible que generan un efecto de escalera aumentan al desafío de detener la propagación del incendio. Pero hasta en estas situaciones se puede utilizar tácticas que resulten de poco impacto al terreno o a los recursos y aún lograr efectivamente suprimir el incendio. No necesita derribar los árboles secos si no presentan una amenaza adicional a la propagación del incendio o no están ubicados en el área donde estarán trabajando los combatientes. Esos peligros necesitan ser identificados claramente por un observador, marcados o con otra técnica de advertencia. Raspe y quite el material ardiendo alrededor de la base de árboles y retire árboles huecos ubicados cerca de la línea para prevenir que inicien o que sean una amenaza adicional a la propagación del incendio. Abasténgase de cortar ramas o maleza en exceso adicente a la línea. Considere cortar de manera alternada las ramas y solo lo que es necesario para disminuir la posibilidad de que el combustible en escalera aumente la propagación o que cruce la línea. Cuando es necesario, retire maleza o árboles chicos. Córtelos cerca del suelo. Minamice cortar árboles grandes vivos, árboles ya quemados o secos en pie. Tácticas a considerar primero son, use un vigilante y permitir que el árbol seco se acabe de quemar solo. Extinga el fuego con agua o tierra. Considere descargas de agua con helicóptero. Considere derribos con excursivos si están disponibles. Derribos con motosierra debe ser la última opción. La construcción de helipistas es otra fuente de impacto al ambiente y daño a los recursos, pero existen medidas para reducir o eliminar este impacto también. ¿Es necesaria el helipista para el apoyo logístico o transportar brigadas? Para apoyo logístico, considere utilizar línea larga y elimine la necesidad de construir una helipista. Los pilotos son muy hábiles para esta operación. Pero si la helipista es para transportar brigadas, la primera consideración debe ser un sitio de aterrizaje natural y permitir que la brigada camine. Cuando la construcción de una helipista es la última alternativa, se le debe dar instrucciones claras en la cantidad de árboles que deben derribar y cortar, y debe utilizar medidas para reducir el impacto. Corte y derribe sólo lo que es necesario para una operación segura. Una vez que se haya detenido la propagación, la liquidación tal vez sea necesaria para asegurar el perímetro. Esto es un buen tiempo para evaluar la situación e identificar los peligros de seguridad dentro del área designada de liquidación. Preocupaciones que debe tomar en cuenta son árboles ardiendo y árboles secos que se han dejado para que se queme totalmente o material parcialmente quemado en pendientes, el cual puede rodar fácilmente. En combustible ligero, superficial, la liquidación necesaria puede ser sólo rastrear el combustible sin quemar o algún tronco ardiendo cerca de la línea de control. Si llamas o humo no son evidentes, considere el uso de su mano para sentir el calor o utilice sensores de infrarrojos. Cuando los objetivos de liquidación están a cierta distancia del perímetro del fuego, las tácticas de rastreo deben ser la primera prioridad para detectar sitios calientes. Limite la cantidad a cortar y raspar. Evite lo innecesario y reduzca lo necesario. Permita que se termine de quemar el combustible grande que está cerca de la línea si no hay peligro de que el incendio se propague fuera del perímetro existente. Reduzca el uso de motosierra para verificar y extinguir puntos calientes. Mejor ruede el material. Utilice algún tipo de palanca para rodar el material más grande. En áreas silvestres, parques nacionales o áreas con valores escénicos, no haga montones o pilas de combustible. Deje el material quemado o parcialmente quemado en un arreglo casual que parezca natural. Al hacer liquidación en combustible en escalera, utilice tácticas similares discutidas en la línea de fuego. Priorice cuáles sitios más calientes y árboles ardiendo proponen la mayor amenaza de iniciar la propagación del incendio fuera del perímetro existente. Permita que los árboles secos se terminen de quemar si no hay peligro de que el incendio se propague. Asegure que las medidas de seguridad adecuadas son implementadas y comunicadas. Si existe el peligro de que árboles secos o otro material, aumenten la propagación del incendio. Intente extinguir el fuego con agua y tierra. Si el derribo es la única alternativa, considere explosivos. El impacto puede y frecuentemente ocurre cuando gente, incluyendo campamentos de combatientes, viajan por áreas silvestres y por áreas más remotas y frágiles. En estas situaciones, la práctica preferible para no dejar ningún rastro es disparzar el área que fue utilizada. Cuando existe un grupo grande de personas o el uso repetido o regular de un sitio, la práctica preferible es concentrar el uso y hacer la rehabilitación. La primera consideración es evitar establecer campamentos en áreas remotas o silvestres. Si esto no es posible, utilice campamentos utilizados previamente. Si no hay campamentos previos disponibles, consulte a un consejero local de recursos para que le ayude a identificar un sitio más resistente en suelos rocosos o arenosos. Siempre seleccione sitios que no se puedan observar por otros visitantes. Evite acampar en prados húmedos o a lo largo de arroyos o lagos. Reduzca afectar el terreno al preparar sitios para dormir o al hacer fogatas. No limpie o quite la vegetación. No construya trincheras o escarbe para crear áreas de dormir. Nunca ponga clavos en los árboles. Considere su impacto al terreno en términos de visitantes presentes y futuros. Este compromiso de valores en sitios remotos y silvestres ayudará a promover actitudes de valores similares al público. Desde el principio, planifique los componentes en su campamento. Define la área para cocinar, dormir y ir al baño. Identifique los sitios de agua. Limite los viajes entre y hacia el campamento. Considere utilizar carpeta u otro tipo de material para proteger la vegetación en las áreas más usadas del campamento, tal como la cocina, fogata, área de aseo y el área de dormir. Si un campamento grande es establecido, designe un área común para el aseo del personal. Proporcione agua limpia, jabón biodeagradable y un área para el agua sucia. En situaciones de campamentos chicos, lleve el agua y bañese retirado de lagos y arroyos. No introduzca jabón, shampoo u otros productos químicos de aseo personal en cursos de agua. Prevea un plan para desechar el agua sucia de la cocina y área de aseo. En un campamento de solo una brigada, los individuos deben hacer un agujero de 6 a 8 pulgadas de profundidad para desechos humanos. Áreas para ir al baño deben ser localizadas a un mínimo de 200 pies de cualquier fuente de agua. En un campamento grande, es necesario transportar a través de helicópteros baños portátiles y transportar fuera del área el desperdicio humano. Si el campamento no tiene apoyo aéreo, establezca un área para ir al baño para toda la comunidad en vez de permitir que cada individuo seleccione su área, pero siempre retirada de cualquier fuente de agua. Las fogatas pueden ser un aspecto de mayor impacto en el campamento. Utilice estufas para cocinar. Si hace una fogata por la tarde para calentarse, utilice los anillos construidos especialmente para eso o haga un pozo. Use leña seca. La leña de diámetro chico se quemará completamente. No queme plástico, aluminio o paquetes que contengan aluminio porque no se quemarán. Esos artículos deben ser llevados con usted cuando se vaya. Al dejar el área, déjela como la encontró o mejor. Evalúe el campamento completo, incluyendo los senderos y elipistas. Dejar un área en su apariencia natural requiere muy poco esfuerzo. Es la responsabilidad de todos de incluir esta ética como parte básica en la administración de terrenos y protección de recursos. En la siguiente sección, exploraremos la tarea de rehabilitación en la administración de terrenos después de un incendio. La meta de rehabilitación del área impactada por el manejo del incendio es dejarla lo más cerca posible a su apariencia natural. Para alcanzar esta meta, se pide a los combatientes a usar su imaginación, pasando algunos minutos en áreas sin quemar junto al incendio, observando la apariencia de las condiciones naturales. Después del incendio, cubra las líneas de control y trincheras. Coloque troncos y leños de manera casual para apoyar la distribución del agua. Esto retiene sedimentos de tierra y evita la erosión. Corte los tocones de árboles y matorral grande al nivel de la superficie del suelo. Disfrace o cubra los tocones si es posible. Utilice material natural de madera. Casualmente acomodado sobre la superficie de cortos ásperos. Disfrace las orillas cortadas de tocones con cavidades profundas. Considere las siguientes técnicas como medidas para dejar estos impactos en una apariencia natural lo más posible. Considérese utilizar explosivos. Desperse la concentración de material a lo largo de la línea del fuego y elipistas construidas. Un último acto para proteger los valores de nuestros recursos naturales es limpiar y sacar toda evidencia humana en forma de basura y listón de señalización. Ponga atención a señales especiales de actividades de supresión de incendio junto a instalaciones reactivas. Tal como campamentos y senderos, rehabilite estos impactos lo más posible a sus condiciones naturales. Estas rehabilitaciones descritas son aplicadas a través del área completa del incendio, ya sea el resultado del impacto de líneas de fuego, actividades de liquidación, construcción de elipista, campamentos y senderos recientemente formados, especialmente en terreno o paisajes frágiles. La rehabilitación del impacto de manejo del incendio es un aspecto muy importante al proteger los valores de los terrenos silvestres y es una indicación de nuestra ética de manejo de terrenos silvestres y valores de administración. Para repasar, recordemos los puntos principales de las tácticas de supresión de mínimo impacto. La protección de los valores de terrenos silvestres es la responsabilidad de todos. Administradores de agencia, especialistas de recursos, equipos de emergencia, consejeros de recursos y el combatiente. El impacto del esfuerzo del manejo de incendios puede permanecer por largo tiempo después del incendio. Manejando nuestras acciones es una parte integral del programa de manejo del fuego. La política de incendios nos desafía a utilizar una variedad de técnicas para construir líneas de fuego y liquidación para lograr las metas del manejo del fuego. Reduzca los impactos y logre terminar el trabajo de una manera segura y a menor costo-beneficio. Cada táctica debe reflejar los principios de seguridad del combatiente. El conocimiento de la seguridad debe ser integrado como hábito de trabajo rutinario. Las técnicas de no dejar rastreo alguno establecida para los visitantes de áreas silvestres y áreas remotas es aplicable a situaciones de campamentos de incendios. Un aspecto igual de importante al proteger los valores de terreno silvestres es la rehabilitación del impacto causado durante las actividades de manejo del incendio. Aunque MIST es dirigido fuertemente hacia las áreas silvestres, parques nacionales y hacia otros sitios silvestres sensibles, los conceptos y principios son aplicables al código de ética para toda emergencia de incendio forestal. Seguir los principios detallados en este video le ayudará en su papel como administrador de terrenos y protectores de valores de los terrenos silvestres. MIST. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video